Ahí está el paso Si no hubiese caro te lo voy a mover yo Muévelo ¿Sabes lo que es esto no? Si ¿Se refiere a que te muevas o te voy a mover? Ahora no ¿Saben a mí no quiere? Hay que mover Ahora Ahora ¿Muerto? 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 No te lo intentes No te lo intentes Me vale madre Me vale madre de aquí no me voy a quitar No me voy a quitar No me voy a quitar Aquí les grabo este video Este puto racista me vino a tirar esto Aquí me vino a tirar esto Pendejo No me voy a quitar No me voy a quitar No voy a quitar ¿Estás racista? A ver no me dices No soy un racista Soy argentino retrasado mental ¡Coño! Se mueve el camino.